¿Qué es lo que yo soy? Lo guardo. ¡Aaah, los agarro! ¿Busco otro? ¿Veo el Twitter? ¡Aaah, lo pienso! ¿Le pelo los ojos? ¿Qué pasa? Voy a mi casa a cambiarme. Le pongo la mejor sonrisa. ¡Ay! Me pongo feliz. Me pongo más feliz. ¿Cansada? Me sonrojo. Depende de quién me lo quiera dar. ¡Felicidad! Canto toda la noche. Me sorprendo. Me apuro. Busco otro. ¡Ay! La portada de Poderosas. Mujer.